¿Cuál es el mejor whisky del mundo? Me lo han spameado incontables veces Y aquí tenemos por fin el Johnny Walker Blue Label Sin duda es el whisky irlandés más caro que he podido comprar Y es que hasta la caja huele a pecado ¿En serio es el mejor? ¿De verdad es un elizir? ¿Pero qué más esperas hombre? ¡Abre esa botella! Con mucho cuidado y no sé por qué vamos a retirar el tapón Mucha atención, escuchamos el sonido al abrirla Pero ya va, espera, ¿estará dañada? Blue Label de Johnny Walker Lo mejor es servirlo en una copa tasting Vamos a oler y qué sophistication En sabor es delicioso Si agregas un poco de agua bajará el impacto de alcohol Y podrás notar más sabores Pero ¿sabes qué es mejor que agregar agua? Una roca de hielo Es un elizir ¿Cuál es la mejor forma de beberlo? Si le quieres agregar Coca-Cola, hazlo Ya que al pagar este alto costo puedes degustarlo como te dé la bendita gana Y lo de irlandés es para tomarte el pelo Obvio que es de Escocia ¿Y tú qué piensas? Para ti, ¿cuál es el mejor whisky del mundo? Si llegamos a 250 mil manos arriba Te voy a traer cocteles con este whisky Te voy a traer cocteles con este whisky ¡Gracias!